Hola, bienvenidos a la Q-Pi Tattoo Toy, segunda edición. Mi nombre es Jimena, algunas personas me conocen como Abra Calabra y me dedico a tatuar desde hace seis años aquí en la Ciudad de México. Mi estilo es neotradicional, me gusta mucho hacer mascotas y animales, también hago algunas joyas y dar lettering, a veces me gusta combinarlos. Hice mi Q-Pi con una combinación de colores que me gusta mucho, que es morado y amarillo, me gusta cómo se complementan, porque me recuerda como a las caricaturas cuando hacen un cielo nocturno. En esa idea me basé para hacerlo. El Q-Pi es moradito, como degradado. Lo que hice fue primero perforarlo, bueno, con un cúter le hice hoyos y le metí cuarzos naturales. Después enmascarillé los cuarzos para poderlo pintar. Le puse un primer gris, después una base de color morado oscuro, lo degradé con un morado más claro y hasta abajo, como si le diera una luz de abajo, le puse un color hueso. Después hice los detalles con los mismos colores y le puse un barniz mate y después uno de glitter, como en ciertas partes nada más. Desenmascarillé los cuarzos, acomodé la posición y le puse un acrílico con forma de luna, que fui a, bueno, que mandé a hacer. Transparente para que se pudiera ver sus manitas y todo lo demás que tenía, pero que a la vez enmarcara su carita. Y pues ya, esa fue como mi inspiración, un cielo nocturno. Los invito a seguir las redes de la Cupid a Tutoy para que vean el resto de piezas que hay, hay unas muy bonitas y muy interesantes. Transparente para que se pudiera ver sus manitas y todo lo demás que se pudiera ver sus manitas y todo lo demás que se pudiera ver sus manitas.